LECCIONES DE UNA PANDEMIA Doctor Salvador Massip Qué placer contar hoy con Salvador Massip para Onda Cero Cataluña para hablar de su último libro Lecciones de una pandemia, ideas para hacer frente a los retos de la salud planetaria. Conozco a Salvador de haber coincidido en la firma de libros en algún acontecimiento literario como San Jordi y me consta que es un gran escritor porque le tengo muy leído y encima ha sido la cara amable, la cara próxima, cercana en el tema de la pandemia cuando todo el mundo escurría el bulto, él contaba la verdad como era Oye Salvador, gracias por, doctor Massip, gracias por esa amabilidad por estar en tantos medios de comunicación y por poneros las cosas un poco más claras cuando todo el mundo las cosas las tenía bastante oscuras, ¿no? O sea, qué gracias. Salvador Massip Tiene varios libros Viurem por siempre Como la miomedicina Nos está cambiando la vida Que está aún en catalán Espero que un día salga en ebook Tenemos una novela espléndida Al final no arriba Mayra Sobta Del atentado de 11 de septiembre en Nueva York Una novela escrita con David Bueno Al que entrevisté en ese espacio Los límites de la vida Que sí se puede comprar en castellano por la galera Y lecciones de una pandemia Salvador, yo te incorporo o te incluyo En ese grupo de científicos que tienen un gran y fascinante poder de comunicación De hecho, hace algunos años Me apasionó la tercera cultura John Broman Que habla de que los científicos no pueden tener un lenguaje críptico Cerrado y sí compartirlo Que en el fondo Lo que estás contando en lecciones de una pandemia Es que ha faltado comunicación y hacerlo bien Vamos a empezar, si te parece Oye, las cosas muy claras Empiezas diciendo Que tenemos que recordar el poder que tenemos los ciudadanos Somos nosotros los que elegimos los líderes Que tendrían que implementar medidas Para garantizar la protección de la ciudadanía Somos nosotros los que tenemos que hacer presión Para que aprovechen los cambios Que nos garanticen la seguridad necesaria Para vivir tranquilos Es un pequeño ensayo Y empiezas directamente cantándoles las 40 ¿Cómo tenemos políticos tan nefastos? Hablas de Trump Hablas de Ayuso Yo incorporo a Maduro ¿Cómo hemos sobrevivido, doctor Massip Con la gente que nos dirige? Llanamente y claramente así Es una buena pregunta para empezar Antes que nada, gracias por invitarme al programa Es un placer hablar contigo Y verte otra vez Bueno, verte virtualmente Y la verdad es que es lo que dices Este pequeño ensayo de la pandemia Lo que quería era tocar cuatro temas Que yo creo que han sido claves en esta pandemia Lo que le damos de pandemia Y lo serán los próximos meses aún Y uno de ellos para mí Es la falta de liderazgo Y creo que hay que decirlo las cosas claras Y es culpa, sin duda, de que no hay buenos líderes O algunos líderes no son buenos Pero es culpa nuestra también Es culpa nuestra como votantes De votar con los ojos cerrados a veces O si no nos explica Como alguien como Donald Trump Pudiera acceder al poder Cuando se veía perfectamente Que era una persona que no estaba preparada Para elevar un país Y obviamente cuando hay una crisis Es cuando se ven más las costuras Cuando se ve más que la persona No es la persona adecuada para el trabajo Y ahí lo hemos visto, creo yo En algunos países De una manera muy evidente Pero en otros países quizá No tan extremos como Brasil O como Estados Unidos Donde líderes en teoría mejores También lo han hecho muy mal Oye, de hecho, Trump Tú cuentas en la página 35 Que eliminó la gestión Les quitó la gestión De los datos de la pandemia Al Center for Disease Control and Prevention Y luego cuentas de que Ayuso Se metió también Donde no tenía que meterse Discutiendo las directrices Del Centro de Coordinación De Alertas y Emergencias Sanitarias Y del Ministerio de Sanidad Sobre la crisis de la segunda onda O segunda llegada de la COVID Y escribes Demuestra poco interés Que en un entorno democrático Cada vez más liberal Tienen los gobiernos A ceder Ni aunque sea un pequeño Un pequeño ápice Una pequeña parte de la soberanía Porque los expertos Tomen el control En momentos puntuales De hecho, en España El gobierno Se decidió A contar con los científicos Ya cuando creo Eran dos meses de la pandemia O poco faltaba ¿Cómo es eso? Oye, cuando los científicos Son los que tienen el conocimiento Porque otros Se creen Con el poder O la soberanía De dirigir Los destinos De los seres humanos Sin tener Ni pajotera idea Perdona Sí, creo que es uno De los problemas Que decíamos De la falta De liderazgo Yo creo que un buen líder No es el que sabe de todo Sino es el que sabe Rodearse de los expertos Adecuados Y los escucha Obviamente tú no esperas Que el líder Sea un gran economista Un gran científico Un gran sociólogo Y lo sepa todo Pero sí que tiene que Saber acudir A las personas Que de verdad Son expertas en el tema Y entonces hacerles caso Y lo que hemos visto En España En otros países Y en Europa mucho Es que hay gente Que sabe mucho Hay expertos Para eso están Tenemos incluso El último ejemplo La EMA La Agencia Europea de Medicamentos Son los expertos Que tienen más conocimiento Sobre medicamentos Y vacunas Pues esta gente Hace un dictamen Cuando hay un problema Por ejemplo La vacuna AstraZeneca Dice lo que hay que hacer Y entonces nadie les hace caso Y dices Bueno, entonces ¿Para qué tenemos expertos? O sea, ¿para qué pagamos A unas personas Que se invierten Horas y tiempo Para intentar Dar su opinión Ponderada Y meditada Sobre una cuestión Cuando después Los políticos Hacen lo que quieren Esto es difícil De entender Lo que pasa Obviamente Es cierto Sin duda Que ser político No es fácil Ser político En tiempos de crisis Es mucho más difícil Y han tenido que tomar Decisiones muy complicadas Pero hay Ciertas decisiones En las cuales Los temas Científicos Médicos Tenían que tener Prevalencia Y ahí Los políticos Han tirado Por el camino Que les ha aparecido Sin justificarlo bien Como decías tú Ha habido momentos En los que no sabías A quién estaban escuchando De hecho A quién está pasando A qué expertos Escuchan Ciertos políticos Por ejemplo En España La decisión De no poner La vacuna De AstraZeneca En ciertas edades A quién están escuchando A la EMA no es A qué expertos Tienen Porque si te dijeran Bueno Voy a justificar Mi decisión Yo hago esto Porque creo que hay que hacerlo Y esta es la razón Pero no te lo dan Entonces esta comunicación Que falta Entre políticos Y públicos Esta falta de transparencia Creo que es una de las cosas Uno de los errores principales Que ha tenido Se ha hecho en esta pandemia Añade Doctor Matip Que en el fondo La información oficial Página 46 Está controlada Por los líderes Y hay un peligro Que los datos Se manipulen Se esconden O se maquillen Para adaptarse A las necesidades De los que mandan De hecho Creo que los políticos Están olvidando Que están al servicio Del ciudadano Lo que ocurre es que quizás Están demasiado aposentados En sus butacones En sus actas de diputado Y no quieren perderlas Entonces Exacto Pero No, yo creo que Esto es muy importante Porque muchas de las decisiones Que han tomado A lo largo de la pandemia Parecían más destinadas A mantener el capital político Que no a pensar En la población Digamos Cosas como Viene la Navidad O se acerca el verano O se acerca el que sea Bueno Pues a lo mejor hay que decir Quedaos en casa Porque estamos mal Pero ningún político Se atreve Porque esto es Pierdes el favor Del público Y la verdad Yo como político Si fuera político Por eso no soy político Supongo Pero si fuera político Lo que haría es En el momento adecuado Intentar tomar la decisión adecuada Para el bien del pueblo Y si esto implica Pues que el año siguiente Me van a echar Y no me van a votar otra vez Es igual Pero yo por lo menos Haré lo que creo que Protege a la gente Que esto que en este momento Se tendría que haber hecho Pero Los políticos Y los jueces Página 17 Los jueces Tuman decisiones De salud pública Porque no se ajustan A las leyes Que protegen Las libertades De los ciudadanos Eso es para marearse De verdad Yo no sé todavía Cómo sobrevivimos Doctor Masip Sí Entre políticos Jueces Y otras hierbas Bueno Yo entiendo Obviamente Esta pandemia Ha traído Unos problemas Éticos Digamos Y legales Importantes Porque había Que hacer Una serie De restricciones Y por tanto Comerse parte De las libertades Personales Pero hoy Estamos en una crisis Es cierto Que la libertad Personal Es muy importante Y hay que cuidarla Y hay que evitar abusos Pero hay que sacrificarse Si no aquí No saldremos vivos Es lo que dices tú ¿Cómo vamos a sobrevivir? Si todo el mundo dice No, no Yo es que tengo mi libertad Y no la quiero ceder Y los jueces Te dicen Bueno Pues no puedes cerrar O no puedes hacer esto Bueno Entiendo el papel De los jueces Entiendo que los jueces Tienen que pensar en la ley Y proteger al ciudadano En ese sentido De abusos Pero cuando La gente está muriendo Sobre todo en las primeras olas No puedes tumbar decisiones Que ves que son Básicas O que los expertos Están diciendo Que son básicas Para el control de la pandemia Esto es un tema Que tendríamos que pensar También mejor ¿Cómo integramos Todas las partes De quien toma decisiones Jueces, políticos, expertos ¿Cómo hacemos que vayan a una Y no unos contra otros? A mí, doctor Macín Me preocupa mucho Que de esta salimos Mal Pero salimos Y se apunta en ese libro Magnífico La lección de la pandemia Que O no empezamos a resolver Los problemas O no empezamos a confiar Ciegamente en los científicos O la próxima Si la hay Que la habrá Puede ser Mortal Nefasta Y puede Si no agotar Y terminar con la raza humana Puede ponernos en un problema Tan grave como la peste En el siglo XIV Que creo que fue una tercera parte De la población europea Que desapareció Y no vamos a cambiar Y no vamos a cambiar Los políticos Creo yo Tenemos un problema muy serio Porque cuando llegue la siguiente Nos va a coger Con los pantalones Caídos o bajados Esto es el miedo Creo yo De que no hayamos aprendido nada Y por esto un poco También el libro Intentar Creo que somos bastantes Que estamos intentando Incentivar el diálogo Y la reflexión Ayer se publicó Un informe El primer informe Del panel de expertos De la OMS Que hace un poco Lo que hago yo en el libro Analizar a fondo Temas Que se ha hecho bien Que se ha hecho mal Y creo que esto Es el tipo De texto Que todo el mundo Todos los políticos Tendrían que leerse Y tendrían que empezar A reflexionar Porque Es lo que dices Lo que sería realmente trágico Sería que Viniera otra pandemia Que vendrá Un momento u otro Y volvamos a no estar preparados Como ha pasado esta vez Y esto ha sido La primera lección Creo yo Que tenemos que sacar Es que hay que estar preparados Hay que prever Este tipo de crisis Esperar que no pasen Obviamente Ser optimistas Pero si pasan Tener un protocolo Y tener una reacción a punto Porque aunque Suene mal Esta pandemia Ha sido un poco Un ensayo No ha sido una pandemia Tan fuerte como puede ser Obviamente han muerto Ya por lo menos Cinco millones de personas Y miras las cifras Menos optimistas Y seguramente Morirán muchas más Que es una cifra terrible Pero esta pandemia No es ni la mitad de Málaga De lo que podría haber sido Podría haber sido Mucho peor Con un virus Un poquito más Infeccioso Un poquito más Agresivo Más mortal Y si esto pasa Claro No podemos Estar pues esto Dudando Que si tomamos la decisión Tardamos Hacemos esto Hacemos aquello Porque cada segundo Que perdemos Son vidas Miles de vidas Que podemos perder también Doctor Macip La cosa es que tenemos Un problema de liderazgo Absoluto Lo comenta en su libro Pero también de ciudadanía Que enloquece Y se van a comprar Papel de higiénico En el supermercado Como si termina El día de mañana O sea Yo creo que estamos Llegando a un nivel De banalidad Y de estupidez Que no sé Cómo vamos a poder Resolverlo Cuando llegue Otra pandemia Otra enfermedad Otro virus Me asusta Tanto por la falta De liderazgo Por la falta De ciudadanos ¿Qué hacemos? Informizar de nuevo Pegarles a los ciudadanos Que no sean tan estúpidos Pegarnos Cuando cometemos errores Creo que es un trabajo Es muy difícil Sin duda Creo que es un tema clave Lo que dices Porque hay que crear Mejores políticos Pero hay que crear Mejores ciudadanos también ¿Y cómo se hace? Bueno, esto es un trabajo De fondo, creo yo Tenemos que trabajar mucho Para hacer que la gente Desde pequeño O sea, desde los colegios Creo yo Se impliquen en este tipo de temas Entiendan un poco más De temas de salud De temas de científicos Y piensen mejor Tenemos que enseñar A pensar Que no lo hacemos Suficientemente bien Creo yo A lo largo de toda la educación Sí, la educación A la ciudadanía Es una asignatura pendiente De todos Y la verdad Que no sabremos Ni cómo empezar Oye Salvador Macip Vacunas El problema De las vacunas Más que necesario Si hay una recomendación O sea, déjense De tonterías Y váyanse a vacunar Por favor Porque esto es gradísimo A mí me toca la semana Próxima Y voy con absoluta certeza Seguridad Que esto me va a salvar La vida posiblemente Depende de tus reacciones sociales Pero hagamos una llamada Absoluta De que la vacuna Es tan necesaria Como dormir cada día Si no también te mueres Totalmente Categóricos De la pandemia No salimos sin vacuna Esto está clarísimo Y no solo Que te vacunes tú Sino que se vacune todo el mundo Hay una cosa que es clave Que volvemos al tema De la libertad personal Es cierto Vacunarse es una decisión personal Pero tiene un efecto comunitario Es decir Tú te vacunas Para protegerte a ti Y para proteger a la comunidad Esto hay que entenderlo Y esto será más importante Cuanto más bajemos La franja de edad Nuestra franja de edad Más o menos Entendemos Como bien dices Que esto nos protege Y tiene un efecto Cuando el yo Que son los de 20 o 30 años Que en principio Se creen más inmunes A esta enfermedad Los tienes que convencer Que hay que vacunarse Para el bien de todos Porque si no Tenemos un porcentaje alto De vacunación La pandemia no se termina Esto es clarísimo Me quedan dos preguntas Doctor Macipuna Vacunas Pero los países ricos No tienen problemas Pero los países pobres Han demostrado Bueno O que no nos preocupan Los países pobres O que algo ocurre O que no tienen dinero O sea Que ha pasado en el mundo Que descubrimos La vergüenza Del ser humano Que contempla primero Los vecinos ricos Antes de acordarse De los pobres Si es cierto Que en India Lo que ocurrió Parece ser que la gente No tenía mucha seguridad O confianza No tenía mucha información De la vacuna Y fíjate Lo que nos dio ¿Por qué esa diferencia social Entre países ricos Y países pobres También es la vacuna? Sí que creo que esto Como bien dices Expone un déficit Que tenemos como sociedad Como planeta Como humanidad Como género Porque seguimos pensando De una manera muy egoísta Nos reíamos un poco Cuando Donald Trump Decía aquello de América primero Pero es lo que hemos dicho todos Cuando he legado la vacuna Tú has sido Yo primero Yo me vacuno Y lo que sobre Lo vamos a regalar No es esto La idea no es esta Primero de un tema Puramente ético Hay gente que se está muriendo Por ejemplo Si pensamos ahora En lo que está pasando En nuestros países Yo tengo ya Una dosis de la vacuna Me van a poner La segunda en un par de semanas Bueno Yo quiero vacunarme Quiero estar protegido Pero si piensas De una forma fría Esta segunda dosis De mi vacuna Haría mucho más bien Si se mandara a la India Porque la India Está muriendo gente Yo seguramente no voy a morir Porque ya tengo Una protección Una cierta protección Con la primera dosis Y estoy en un país Donde hay poco virus circulando Entonces Desde el punto de vista De salud global Y desde el punto de vista De la humanidad Y de la ética Sería mucho más lógico Que todas las vacunas Que ahora estamos dando Pues a gente joven En Europa Que ya más o menos Está vacunada Pues las enviamos Donde hace más falta Esto ni siquiera se plantea Y la semana pasada Vivíamos este debate estéril De si hay que Liberalizar patentes Que bueno Esto queda muy bien Sobre el papel Pero no tiene un impacto real O sea Si tú quieres ayudar A los países Necesitan vacunas Envía las vacunas Que tienes ahora En tus manos ya No empieces a hablar De cosas de las patentes Cuando es una cosa A largo plazo Necesitamos solucionar El problema Pero bueno Es lo que dices Esta falta de empatía Esta falta de Digamos de solidaridad Que tenemos los humanos Pues sale Sobresalen más Cuando hay problemas De crisis Tendríamos que hacer algo Para solucionarlo Sin duda Doctor Maci Me quedan dos preguntas Una La Organización Mundial de la Salud Perdió la confianza En la ciudadanía De hecho Dicen las lenguas Buenas o malas Que hay intereses De la industria farmacéutica Detrás Con lo cual Su opinión Pues no deja ser partidista Queríamos conocer Su opinión al respecto Sí Yo creo que la OMS Ha cometido muchos errores Tiene un papel muy difícil Eso también es cierto Yo creo bastante En su independencia Y transparencia Pero es un órgano Que recibe Recibe muchas Presiones políticas Sin duda Entonces sus decisiones A veces quizá No son las adecuadas O no reacciona Suficientemente rápido De hecho El propio informe De los expertos De la OMS Dice que la OMS Actuó mal Se autocritican Que está muy bien Reconocerse Dice pues que la OMS No reaccionó Suficientemente rápido Al principio de la pandemia Esto es importante Es importante Sobre todo Que la OMS Recupere Este prestigio Que ha perdido Porque es una vez más Son los expertos Los que saben más De estos temas Tenemos que asegurarnos Que la OMS Es transparente Es independiente Y hace las cosas Explica las cosas Que hace Y cómo las hace Y porque Al fin y al cabo Pues si tuviéramos Un órgano central Con un poco más de poder Un órgano Más ejecutivo Que es la OMS Que es básicamente Más informativo Que otra cosa Y pudiera participar Más en las decisiones De salud pública Pues estaríamos Más bien protegidos Sin duda Lecciones de una pandemia Ideas para hacer frente A los retos De la salud planetaria En catalán En castellano Por Anagrama Salvador Macip Pero Anagrama Publicó también El pasado año Un libro llamado Pandemia Terminamos En el que reflexiona Textualmente Estoy leyendo Sobre el mundo Una vez superada La crisis El autor Ve el virus Como un agente Revolucionario Al que solo Sobreviviremos Si reestructuramos Al fondo La sociedad capitalista ¡WALA! O sea Golpe final ¿Eso es posible? No se pone por poco Esto es Gisek Que es un gran pensador Pero lo veo Un poco optimista En su libro Pandemia Porque yo creo Que no vamos A cambiar tanto Me gustaría pensar Que la pandemia Es una crisis Y hará una catarsis Que nos hará cambiar Por ejemplo Lo que decíamos En este egoísmo Que tenemos los humanos Pero dudo mucho Que esto pase Y que cambie El modelo del capitalismo O sea Lo estamos viendo Con las vacunas Las vacunas Hemos estado siguiendo Pues el modelo Del mercado libre El capitalismo salvaje De quien tiene más dinero Y más poder Se quedan más vacunas Y esto me temo Que a la que pase la crisis Todas las buenas intenciones Se perderán Sí que es cierto Que puede ser Que la pandemia Deje alguna cosa Por ejemplo Más teletrabajo Ciertas cosas Pero vamos a volver A los mismos errores Y a los mismos déficits Que teníamos antes Seguro Pero yo no soy optimista En este sentido Pero doctor Macip ¿Cree que los líderes Los gobernantes Se van a dar cuenta Del mundo científico Que página 25 La inesperada atención Que han recibido Los científicos En el 2020 Esconde una triste realidad Precariedad Inseguridad laboral Fuga de cerebros Fondos que no llegan Para mantener Los grupos de primera línea Inversión En búsqueda Y en investigación Por debajo de lo normal Un panorama dramático ¿Servirá para algo? ¿Para que Esa fuga de cerebros Pues se rompa O se corte De una vez por todas? Ojalá Sin duda La ciencia ha tomado Un primer plano Que no tenía Estos días Y se ha visto claramente Que la ciencia Da soluciones Cuando hace falta Y que trabajamos Todos unidos Y a destajo Realmente Como se ha hecho En estos últimos meses Y funciona Pero claro Hay que invertir No se puede Poner dinero en ciencia Y pedir resultados En una semana Hay que invertir A lo largo de años Y esto Espero que los gobiernos Lo vayan viendo Sobre todo Gobiernos como el de España Que siempre tiene La ciencia Un poco como El último de la lista Como siempre La financiación para ciencia Siempre es menor De lo que tendría que ser Y creo que este es un ejemplo De qué pasa Cuando la ciencia funciona Ejemplo O sea ¿Quién tiene vacuna? Los países que han invertido En ciencia Reino Unido Alemania Estados Unidos China Rusia Esos son países que invierten Mucho en ciencia Esos son los que han tenido Una vacuna propia En sus laboratorios Han generado una vacuna España ¿Dónde está la vacuna española? Se está investigando Aún está Pero va mucho más atrasada Esto implica que no ha habido Un tejido científico Bien financiado Que pueda responder Cuando hay crisis O sea La ciencia Va haciendo despacio La ciencia Es cultura La ciencia Es conocimiento Es prestigio Pero también es dinero Es riqueza Y es respuesta a crisis Y esta parte parece que no Algunos no lo han entendido Espero que esto se entienda Y los países que no lo han hecho Pues inviertan más dinero En ciencia En ese momento Sabado Macip Tiene en el mercado Un montón de libros Como escritor Lecciones de una pandemia Pero también acaba de aparecer En el mercado Y terminamos Un libro escrito Pues con otras dos manos De otro gran escritor Ricardo Ruiz Garzón Janowitz Si lo pronuncio bien Recomiéndanos el libro Porque tenemos que ir A la librería A buscar Lecciones de la pandemia En catalán Y en castellano Y el último libro Escrito a cuatro manos Con Ruiz Garzón Janovich Garzón También un libro Carán en castellano Es un libro Es una novela De misterio Intriga Un poco ciencia ficción Para cambiar un poco De la realidad Digamos que vemos Cada día de la pandemia De hecho es una metáfora Nos ha salido Una metáfora Pandémica La escribimos Y la planeamos Antes de la pandemia Pero Nos encontramos En Janovich Que es un sitio Donde las cosas La realidad Empieza a cambiar Hay una especie De crisis No se sabe Si es un virus Y es algo nuevo Que está cambiando La realidad Es un poco Lo que nos ha pasado En la pandemia Que nuestra realidad En el día a día Cambia Lo que pasa Que en Janovich Es más radical Porque es más fantástico En ese sentido Pasan cosas inesperadas Como que cambia la gravedad O cambia Los ríos Fluyen diferente Para arriba En vez para abajo Cosas que no se pueden explicar Y cómo esto afecta A los ciudadanos Un poco lo que nos ha pasado A nosotros en la pandemia Cómo nos ha afectado Este cambio en nuestra vida Que no podíamos hacer Lo que hacíamos normalmente Y el libro Es un libro De misterio y aventuras Intriga en ese sentido Es un libro coral Que hay nueve personajes Metidos en este jaleo En Janovich Que tienen que intentar Encontrar la solución Si pueden A esos problemas Que tiene Janovich Hay al científico El militar El político Hay todo el espectro Digamos De personajes Que te puedes esperar Implicados En una respuesta A una crisis Y tienen que ver Si pueden salvar Janovich Desde que no sabemos Qué es lo que pasa Una pregunta Para irnos fuera de programa Fuera de canal Como esto va Acá en la creatividad Hay muchos profesores Muchos alumnos Muchos creadores Escritores ¿Cómo se escribe A cuatro manos? Nunca he sido capaz De hacerlo todavía ¿Cómo lo hacéis? ¿A distancia? ¿En teletrabajo? ¿En escritura de trabajo? Claro, yo siempre lo he hecho De teletrabajo Incluso antes de la pandemia Porque como vivo En otro país Mis coautores están Pues la mayoría en Barcelona Y yo estoy Estado en Nueva York Y ahora en el Reino Unido Y sí, bueno Básicamente lo que hay que hacer Para trabajar en pareja Primero es encontrar Una buena pareja Tienes que encontrar Alguien con quien te entiendas Que tengas cosas en común Pero que también tengas Cosas diferentes Para que cada uno pueda aportar La segunda norma básica Es dejar el ego fuera Los escritores tenemos Mucho ego Y esto es un problema Para trabajar en equipo Entonces lo que haces Es dejarse el ego En la puerta Y siempre las decisiones Se toman Para lo que es mejor Para la novela O sea Si la otra persona Tiene una idea mejor Que la tuya Pues la aceptas Sin problema En esto No tienes que imponer Tus ideas Y hay que reconocer Y saber también Criticar las ideas propias Y los otros La tercera norma Es divertirse Te lo tienes que pasar bien O sea Vas a pasártelo bien Es una cosa que haces Para ir a sitios Donde no irías normalmente O sea Yo las novelas Que he escrito Con otras personas Son cosas que solo No se hubiera escrito Me obligan a salirme De mi círculo De intereses O de ideas habituales Y de estilo incluso Y te obliga a pensar A aprender nuevas cosas Y a ver puntos de vista Diferentes Para mí Cada vez que escribo Con alguien Con la pareja adecuada Que he tenido mucha suerte Con mis parejas Hasta ahora pues Crezco Creo yo Como escritor Aprendo cosas Y hago cosas Que no haría normalmente Y ya no habites un poco Esa es la segunda Que hacemos con Ricard Porque ya nos entendemos Mucho Ha salido bien La pareja Literaria en este sentido Estamos ya Preparando la tercera Y el truco Es de hacerlo Hacer un guión Muy claro al principio Para saber Qué vas a hacer Nos pasamos pues Meses Trabajando Lo que es La preproducción De decidir Qué va a pasar En esta historia Cuando tienes todo bien atado Entonces empiezas a escribir Bueno Salvador Macipo Oye gracias Por contarnos las cosas Como poca gente cuenta Porteneces con lo cual A la tercera cultura Ese grupo de intelectuales De la tercera cultura Que buscan nuevas formas De discurso Y contarnos las cosas claras Gracias de verdad Salvador Y eso nos dio una pandemia Hace una pandemia Nos vemos en la librería Y espero que en la firma de libros Cuando vuelva a haber Un San Jordi Cotidiano Próximo Ya casi tradicional Que nos apetece Ciertamente Que las cosas pasen Y que alguien aprenda la lección Si es que quieren aprenderla Esto es importante Espero que sí Que podamos ir recuperando Poco a poco Nuestras libertades Sin correr riesgos innecesarios Y que esta pandemia Pronto pase a ser Parte de la historia Salvador Gracias por tu Extraordinaria carrera literaria Y nos quedamos Con lecciones de la pandemia Que debería ser Como un libro de cabecera Para que no sacas a la calle Sin tener las cosas Un poco claras Gracias Salvador Muchas gracias a ti Que vaya bien Un placer Un placer Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti